El regreso a clases presenciales, sumado a que los menores de edad tienen menor cobertura de vacunación ante COVID, disparó los contagios de coronavirus entre niños y adolescentes en Puebla. Los casos acumulados en este grupo ascienden a los 5.106 desde que inició la pandemia. Tan solo en la primera semana de enero se registraron 136 infectados. Así se desprende de las cifras compiladas por el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, consultadas por Dando Data, que en su clasificación final de casos indica que hubo 1.637 entre agosto y la primera semana de enero, al pasar de 3.469 a 5.106 contagios en dicho periodo.